¡Somos los compadores! ¡Y soy el Capitán Lentejas! ¡Eres mi enemigo! ¡Torlino! ¡Majulk! ¡El Aguitado! ¡Y Ironcraft! ¡Y venimos a... ¡Por los Lucky Blocks de los Vencadores! ¡Madre mía! ¡Están guapísimos, eh! ¡Cómo molan, eh! ¡Qué guapo está! ¡Vamos, vamos! ¿Sabes qué pasa? Creo que está por aquí tan cerca, ¿sabes? Y entonces tenemos que chetarnos con estos Lucky Blocks para poder vencerle ¿Cómo lo veis? ¡Oi, Boctanos! ¡No deja de molestar! ¡Siempre viene! ¡Es que hemos pesado, eh! ¡Es que hemos pesado! ¡Majuel, agüítate! ¡A, ha dejado! ¡Oh, me agüito! 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 ¡Ha ido más no buena! ¡Vale, vale, Mayul! ¡Vale, vale! ¡Tímil War! ¡Tímil War! ¡El sol está muy bajo! ¡El sol está muy bajo, Mayul! ¡Está muy bajo el sol! ¡El sol está muy bajo! ¡Oh, Mayul se agüita! ¡Se ha agüitado demasiado! ¡Se ha agüitado demasiado! ¡Se ha agüitado demasiado! ¡Se ha agüito, wey! ¡Pinche! Bueno, yo me he cogido un escudo porque soy el capital de lentejas y tengo que tener mi... ¡Venle un escudo a este hombre! Mi tapa de la cacerola de la lenteja, ¿sabes? Es la tapa de la cacerola Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar Yo, cada uno, su color Yo, el azul ¿Es una carrera o vamos a la lente? Pero sin miedo al naranja ¿Aquí no está? Pues está el rojo Que eres Thor No quiero Thor le gusta el rojo, Thorlino Tiene capa roja carnesillero A ver, ¿tú no tienes un martillo o algo? No necesito un martillo ¡Hala! ¡Sí que lo tienes! No quería presumir de él porque es muy grande ¡Ostras! ¡Yo tengo un filete! Es lo que me dio Thorlino Tú vete tú a tu sitio Venga, vamos a empezar Un filete, Mike Tiene un filete Son los... los de los compadores ¡Woo! ¡Eso que es! ¡No! ¡Vas a ir un enemigo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Muchas gracias, Mayur! ¡Muchas gracias, macho! ¡Ahí me ha matado! ¡Yo digo que hay que cambiar de líder, eh! ¡Qué débil! Es que, a ver... Soy el capital lenteja que quiere Soy el primero ¡No! ¡Ayúdame! ¡Mayur! ¡Mayur está atrapado! ¡Mayur está atrapado! ¡Mayur está atrapado! ¡Mayur está atrapado! ¡Mayur! 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 ¡Mayur no! ¡Mayur! ¡Se ha muerto! ¡Se ha agüitao! ¡Se ha agüitao! Es que son las gemas del infinito, ¿no? ¡Está chasqueando! ¡Se está pasando pipa al Thanos! ¡Bueno! ¡Pues voy a ver el siguiente! ¡A ver qué hay! ¡Hala! ¡Me ha tocado un lindo corcel! ¡Un lindo corcel! ¡Una armadura de diamantito! ¡Dámela! ¡No, no! ¡Que es mío! ¡Que es el caballo del capital lentejas! ¡Mayur! ¡Hala! ¡Mayur! ¡Hala! 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 ¡Qué suerte! ¡Lo mismo te toca diamante! ¡Hala! ¡Qué suerte has tenido! ¡Hala! ¡Me estoy quemando! ¡Me ha mirado un enderman! ¡Thor se quema! ¡Pero si me he protegido con mi pedazo de escudo! ¿Cómo ha podido darme? ¡Vámonos! ¡Una tapa de lentejas! ¿Eso qué es? ¿Sabes que se hace desayuno Thor? ¡Alentejis tapen! ¡Que se ha caído! ¡Ah! ¡Que es una llama viva! ¡Aaah! ¡Que me matan! ¡Me están reventando! ¡No, no, no! ¡Que el guardián me mata! ¡Me matan a este! ¡Que te reviento! ¡Ahora le he matado! ¡Yo sigo mi camino! ¡No! ¡No sigo mi camino! ¡Cuidado! ¡MAYURD! ¡Es GRUT! ¡Socorro! 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 ¡Que te pasa! ¡No! ¡No! ¡Se ha muerto! ¡Pero tú no eres Thor, tío! Haberle dado con el martillo ¡Ostras! ¿Quién? ¡A los yukes! ¡Claro! ¡No! ¡Este también pega! ¿Por qué me pega a todo el mundo? ¡MAYURD! 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 ¡Es Magrut! ¡Uy! ¡HALA! ¡Ey! ¡El firmen perfecto! ¡Tú! ¡Que es mío! ¡Me llevo la armadura! ¡Pues toma! ¡Eh! ¡Dame el corcelo! ¡Que malo soy! ¡Ey! ¡Diamatito! ¡AH! ¡Pues si! ¡Diamatito! ¡Hola! ¡Aquí aquí! ¡Mi caballo! ¡Pero que me quitéis el caballo! ¡Que mala gente! ¡El caballo lo tienes! ¡Que soy el jefe de los ganadores! ¡Es mío! ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es mío? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un caballito ¡Pfff! ¿Dónde está? ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado la estrella fugaz! ¡Pues toma un huevecito! ¡Me han envenenado! ¡Me está envenenado! ¡No sé! ¡La bruja! ¡Es la bruja! ¡Que asco! ¡Hola! ¡Mirad que larga la tengo! ¡Mirad que larga tengo la espada! ¡Hala! ¡Eso lo vale! ¡Hala! ¡Eso lo vale! ¡Qué pedazo de espada macho que tiene él! ¡Yo llego a dar! ¡Hala! ¡Voy a abrir este! Voy a abrirlo ¡Mi burrito mola más que el caballo, chaval! ¡Libro! ¡Qué guay! ¡Mi burrito mola más! ¡Si ya puedes correr, te reías de mi espada, eh! ¡No te viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡No te aguites! ¡No te aguites! ¡No te aguites, Mayur! ¡Trolino.exe! ¡Aaah! ¡Trolino.exe! ¡No hay persigue un niño! ¿Dónde está Torino.exe? ¡Ah, es ese! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Es Torino.exe! ¡Mátalo, matado! ¡Es Torino.exe! ¡Mátalo, matado! ¡Es Torino.exe! ¡Muy fuerte, que está muy fuerte! ¡Que está muy fuerte! ¡Uuuh! ¡Tengo un burro! ¡Tengo un burro! ¡Le voy a dar poner el telescopio! ¡Esto, si no, no tiene pie ni cabeza! ¡Hay que ir! ¡Venga, mira! ¡Voy a planear! ¡Voy a planear! ¡No! ¡Que! ¡Pero vaya! ¡Y enciende el traje! ¡Madre mía! ¡No sabe ni volar! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Ten cuidado! ¡Esto es un caos! ¡Esto es un caos! ¡Esto es un caos! ¡Abre! ¡No vamos a morir antes de llegar! ¡Abre! 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 ¡Aplasta ahí! ¡Aplasta Mayul! ¡Sin ti no haríamos nada! ¡Que me ahoguito eh! ¡Que me ahoguito eh! ¡Esto que es! ¡Hola! ¡Mira! ¡Tengo! ¡El filo de judía! ¡Tengo el filo de judía! ¡Filo de judía! ¡Chaval! ¡Esta es la mejor espada! ¡Hazme volar! ¡Tago volar! ¡Vuela! ¡No! ¡Más alto! ¡No! ¡Más alto dicho! ¡Más alto dicho! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Que te ha hecho volar muy alto! ¡Mayul! ¡Que me ahoguito! ¡Torlul! ¡Solo puede haber un Torlul! ¡Aaah! ¡Es una nesta! ¡Hala! ¡Lo ha matado! ¡No era tan poderoso! ¡No era tan poderoso como pintaba! ¡Pero idos a vuestros caminos! ¡No vinieron las cosas! ¡Hala! ¡No! ¡Ya que me he liado! ¡Yo solo! Espérate que con la judía venerosa esta... ¡Ah no! ¡Con la judía no se rompe! ¡Que has hecho! ¡Que hay muchas tenearañas! ¡Que ha venido Spiderman! ¡También! ¡Ha venido Spiderman! ¡Si! ¡Ha venido Spiderman! ¡Ah! ¡Vino Sparta! ¡Pues vino Sparta! ¡Uy! ¡Que lagueo no! ¡Más bueno! ¡Más rico! ¡Mayul.exe! 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 ¡Que sigo para adelante! ¡Aquí os quedáis! Yo también sigo, yo también sigo. ¿Esto qué es? ¡Hay un agujero aquí troll! ¡Aquí hay muchas cosas! ¡Aaah! ¡Ole! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Capital Lentejas! ¡Madre mía! ¡Ractor.es! ¡Ractor.es! ¡Vamos a poner! ¡Toma! ¡Tropaso! ¡No! ¡Mátale! 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 ¡Salta el conejo mucho! ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado los otros dos, eh, paquetes? ¡Pero qué es esto! ¡Que me quedo rezagado! ¡Que no soy capaz de pasar por ahí! ¡No reces! ¡Hala, mira! ¡Estás lleno de bichos! ¿Esto qué es? ¡Una mesa de crafteo de cristal! ¡Y un horno de cristal! ¡Eh! ¡Eso es bueno porque puedes craftear luego cosas de diamantito! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Voy, voy, voy! ¡Oh, mola! ¿Cómo vienes? ¡Voy, voy, voy! ¡Me voy a hacer cosas! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Me da el diamantito! ¡Me voy a chepar! ¡Me voy a chepar! ¡Hala, mira! ¡Tengo las cabezas de...! ¡Aaah! ¡La que ha liado! ¡Los lobos! ¡La que ha liado! ¡Mis lobos! ¡Sí, tus lobos y todo, todo! ¡Majul! ¿Te faltan mucho los mislobs? ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Hala, que tú eres Mayul ahora, ¿no? ¡Te vas a agüitar! ¡Ah, soy yo! ¡Estoy agüitado! ¡Estoy agüitado! ¡Estoy agüitado! ¡Te ocupo, Trollino! ¡Trollino te ocupo! ¡Te ocupo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Quita! ¡Quita, quuita! ¡Quita, quuita! ¡Me voy a poner quitar esto! ¡Que me agüito demasiado! ¡Eh! ¡Me agüito demasiado con la cara de Mayul! ¡Sí, sí, sí! ¡Me la quítatela! ¡Hala, mira! ¡Una ovejita! ¡Qué bonita! ¡Pero es de fuego! ¡Uuuu! ¡La que estoy liando con las botas estas! ¡Estoy liando una con las botas! ¡El último Lucky Blocks! ¡Más ovejitas! ¡¿El último Lucky Blocks?! ¿El último Lucky Blocks? ¡Sí! ¡Pero que te toca un ovej... ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Pa' qué es este botón? ¡Hala! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Se ha caído ahí! ¡Se ha caído ahí! ¡¿Para qué!? ¡Ese botón! ¡No sé! Vamos a darle! ¡Lo vemos para seguir! ¡Eh! ¡Hala! ¡Hala! ¿Dónde estoy? ¡Hala! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Planeta de Thanos! ¡No! ¡No! ¡Está ahí! ¡Mayul! ¡Planeta de Thanos, cuidado! ¡Allí voy, allá voy! ¡Quita Mayul, ten cuidado! ¡Aplasta, aplasta! ¡Aplasta Mayul! ¡Vamos Mayul! ¡Aportanos! ¡Amuítate! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale ahí, candela, Mayul! ¡Aplasta! ¡Ala, mira! ¡Sí, es planeta de Thanos! ¡Amuítate! ¡Está fuerte! ¡Amiro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Necesitamos una estrategia! ¡Necesitamos una estrategia! ¡Una estrategia! ¡Que me pego! ¡Mira, mira como salto! ¡Voy a comer una panzada de noche! ¡Estornilo! ¡Vamooos! ¡Mira, mira! ¡Lo aguanto con mi escudo! ¡Muere, muere, muere! ¡Yo, yo lo aguanto! ¡Yo lo aguanto con mi escudo! ¡Que me pegue a mí! ¡Que me pegue a mí! ¡Ah! ¡No, ha muerto! ¡Ha muerto el tronito nido! ¡Hasta, hasta ahora ha llegado el planeta! ¡Hasta ahora ha llegado el planeta! ¡La aguanto, la aguanto con mi escudo! ¡No, justo el tiempo como siempre! ¡Que lento eres! ¡Que lento eres! ¡Ay! ¡Mayul! ¡Está fuerte, está fuerte el chico! ¡Está muy fuerte! ¡Tiene el guantelete del infinito! ¡Dale con el partillo! ¡Que les tirado con el partillo! ¡Pero me revienta! ¡Tíralo de arriba! ¡Tíralo para abajo! ¡Tíralo para abajo! ¡Tíralo para abajo! ¡Que vuela, que vuela! ¡Que estaba aquí! Ya entiendo por qué se llama guerra del infinito Porque se ha caído al infinito Sí, y no termina de caer nunca ¡No termina de caer! ¡Hala, hala! ¡No se quería caer! ¡Dale, dale! ¡Está bailando! ¿Por qué no vas tú con tu superpoder de volar? ¡Hombre, claro que voy! ¡Vamos, muere! ¡Eh! ¡Pero aquí no el traje! ¡Una matao! ¡Muy bien Mike! ¡Muy bien Mike! ¡Otra vision realizada con éxito por los compan res! Vamos Pues nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, compartidlo con vuestros amigos Sobre todo con vuestras amigas Dadle a like, suscribiros a los canales que están en la descripción Y deciros, Mayul, agüítate En los comentarios Vamos Mayul, agüítate Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós